La verdad que es una reunión muy importante con toda la Comisión del Obispado que está trabajando en una agenda que va a haber desde el 22 de abril al 27 de abril, una agenda intensa. La Universidad se ha comprometido en acompañar parte de esa agenda con actividades que incluso va a haber aquí dentro de la Universidad, en el comedor universitario, se van a pintar murales, se van a hacer charlas, conferencias, jornadas dentro de la Universidad y también en las carpas que se van a montar en la plaza. Ha ofrecido toda la UNLAR para estar disponible en todo lo que va a ser la beatificación, en las distintas cuestiones que hacen a la infraestructura y sobre todo a la comunicación y al alojamiento de los peregrinos. Estamos organizando para alrededor de 100.000 personas. Nos hemos comprometido con el alojamiento que tiene la universidad para destinar a los grupos que vengan y también el camping de la USULAR, algunos otros espacios para que puedan venir los jóvenes que vengan en carpas o con bolsas de dormir. Y bueno, y en todo aquello otro que hace acompañar todo lo que va a ser la celebración de todos los riojanos, de los argentinos y latinoamericanos que siempre hemos visto en Angeleli, una figura central que hace a las reivindicaciones, que hace a la vida, que hace a la mirada de la producción, de lo social, lo cultural, lo religioso en La Rioja y en Latinoamérica. Se pueden contactar avisando al párroco del lugar o bien comunicándose al obispado. Hay medios oficiales en Facebook también que pueden dejar su mensaje, después nosotros le contactamos. martirenriojanos.org es la página, .org.ar, en el Facebook también pueden buscar como Martiren Riojanos. Nuestra universidad, ustedes saben, ya hace tres años otro gol, doctorado honoris causa, post-mortem a Monseñor Enrique Angeleli, como lo ha hecho también a nuestras madres, a Ricardo Mercado Luna. El comedor de la universidad se llama Monseñor Enrique Angeleli, es decir que esta universidad ha venido trabajando ya hace un tiempo en la visibilidad de la práctica, de la mirada, de la evangelización y sobre todo el compromiso que ha tenido Angeleli en nuestras tierras y con nuestras instituciones. Y de ese lugar estamos acompañando nuevamente como universidad pública.